Hola chocobos rojos, antes de empezar con este video quiero hablarles sobre Eneva. Eneva es una tienda online donde pueden conseguir claves de videojuegos a precios muy muy baratos. Además según que regiones como por ejemplo España pueden conseguir también accesorios gaming como controles y consolas. Es una tienda online completamente segura de la que he comprado muchas veces y nunca he tenido ningún problema. Además ahora contamos con la afiliación a Eneva chocobos y esto es gracias a ustedes y su apoyo cada día. Así que les dejo en la primera línea de la descripción un link directo a la tienda de Eneva con mi código de creadora. Ahí pueden obtener un descuento agregado a las compras de sus juegos. Además de tener claves de juegos también pueden comprar diferentes servicios como suscripciones a Netflix. Pueden obtener también suscripciones a Apple Lite y Playstation Network. Tiene servicios gaming para todas las plataformas así que se los recomiendo mucho chocobos. Además así apoyan directamente al canal. Y ahora sí que continúe el video. Continuamos muchachos con el Beyond Two Souls. Seguimos la historia de Jodie y Aiden y Nathan y Cole. Primera noche. Creo que nos habíamos quedado en la primera noche de Jodie. Sí, esta es la habitación donde la dejaron. El malvado de su padre y su madre que pobre ella sí que se veía culpable. ¿Tengo a Aiden? Sí, tengo a Aiden. Se terminó, Nathan. No podemos más. Primero estaba el amigo invisible al que le habla. Luego comienzan a moverse las cosas por sí mismas y ahora esas cosas la atacan por la noche. Pobrecita. 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 ¿De actuar? ¿De acuerdo? Ahora dígale o yo le diré. Dame tiempo. Déjame entender. No tardé mucho, Nathan. ¿De actuar? Vamos, Susan. Así que se ve triste. Entonces, ¿actuaban como mis padres? ¿No eran adoptivos porque me eligieron? ¿Eran contratados o algo así? Nathan. Ah, ellos me observaban. Me vigilaban desde aquí. Sí. Vérenos. Cámaras en todos sitios. ¿Van a decir algo más? ¿Cuándo empezaron los ataques? Su madre me dijo que esto venía pasando hace tiempo. Al principio pensó que eran pesadillas y se acostumbró a eso. Pero luego se dio cuenta de que era más que eso. Las marcas en el cuerpo parecen de uñas o dientes. ¿Ves dónde están estas heridas? Ella no pudo hacerlas. Tampoco parecen ser de abuso. Quizá dice la verdad. Mira a Nathan. Nathan me cree. Y creo que Cole también. Es una niña valiente. Tiene un perfil psicológico interesante para una niña de su edad, eso seguro. ¿Te ves mal? ¿Por qué no vas a dormir? Yo voy a estar de guardia. Te llamo a las tres a él. ¿Puedo seguir a Nathan? ¿No puedo irme más allá? No, no puedo. ¿Te dices algo? Nada más. Mira la que mola con su pijamita. Yo quería ver la computadora, pero bueno. ¡Conejito! ¿Dónde está mi conejo? El conejito. Conejito, su linterna, un poco más de ropa y ya. Voy a apagar la luz. Descansa, Jody. ¡Espere! ¿Puede dejar la luz del pasillo? No me gusta la oscuridad. Seguro. ¿Qué tal? Qué amable, Cone. No temas, Aiden. Vamos a dormir bien. Y no nos pasará nada. No puedo dormir, Aiden. Necesito una historia. Yo te cuento la historia, misil. Voy a ver si Kou dice algo Estoy re durmiendo Cuando están ocurriendo las cosas Kou se queda dormido Eso es, sí, tú duermes Tú duermes, que nada paranormal está pasando ¿Qué pasó? Le dije unos segundos A él Kou, despierta Ayuda a la niña Ayuda a la niña Ayúdala, ayúdala Y de las manos Corre, corre Corre, yo lo detengo Kou, despierta Rápido, rápido, rápido Para Ojalá en paz Corre Corre Díjala Corre, Jodie, corre Por Dios Jodie Trae un doctor Rápido Pobrecita Está bien Todo estará bien Aiden ya no les tiene miedo Aquí es cuando Aquí es cuando Aiden Empezó a enfrentarse A las sombras Ahí está Tan bueno Primera noche A ver 90% Despertaron a Kou Eh, 13% Espiaste a Los padres Y a Y a los Ah, mira El 13% solamente Hicimos esto 95% Lo derrotaste A los A las entidades Solo el 13% De esa conversación Tan importante Como otras chicas No, fin del asunto Por favor, Nathan Solo estaré Las otras chicas De mi clase Y no vendré tarde Estoy en la etapa Hemos la etapa Dax Adolescente, ¿no? Pero bien adolescente Es lo que me pides Durante toda la semana Y nunca puedo divertirme Por décima vez No eres como todo el mundo Y hay reglas No me comprendes Solo quiero salir Y Y tener amigos Ser como las otras chicas De mi edad Nunca serás como ellos Debes acostumbrarte Buenas noches Yo no recuerdo El friquillito Y todo Barrinche de Adolescente Koul Si me necesitas Estaré al lado Vive aquí Muchísimos años Prácticamente La vieron crecer Ellos Me levanto ¿Me dicen algo? Ok Viéndome siempre Dijeron a la niña salir Yo si me he castigado Ya puedo tocar la guitarra A ver No puedo hacerlo de nuevo Me salió mal Hola dragoncito ¿Cómo estás? Bienvenido En la etapa Rebelde Con Jody Ahora Tintanx Emo Y nadie me comprende Koul Es sábado a la noche Y estoy encerrada Vamos quiero salir Y divertirme un poco No puedo hacerlo Reglas son reglas Comiénsate Uy eso Usa los ojos Los ojos de cachorro Déjame salir Solo esta vez Tienes que contarle A Nathan Todo Lo siento Princesa Pero no puedo No decido yo No es que Es todo bueno Koul Yo puedo hacer estragos Pero no quiero romper Sus cosas Organizo la habitación Mira Es full etapa Full etapa De adolescente Rebelde Pero ya le gustaban Los libros Los dibujitos Aquí Estoy seguro Para romperlo No quiero romper Nada No puedo hacer Mucho Si son las reglas No quiero Romper nada Con Con Aiden Mira El baño Lo reorganizaron Lo cambiaron Un poco Si eh El lugar También cambió Ah Mira Tiene fotos de Fotos de Koul Koul Ineditan No 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 ¿Son los niños, quizás? Falta aquí un pantene Porque yo lo falgo Ya, parece que sí que tengo que hacer un berrinche Porque yo quiero hacer un berrinche Ok, ok Ok Pues vamos a destruir cosas Porque la trama lo requiere, ¿no? Porque yo quiero, ahora no quiero destruir El sitio, pero bueno ¿Terminaste? ¿Estás orgullosa? Eso espero, porque tendrás que limpiar todo No les importa un carajo si rompemos todo este maldito cuarto Si esto no funciona, encontraremos lo que sí lo hará Ah, muy bien Tengo que controlarlo, ¿no? Cole, no quiero hacerte daño Bueno, no te voy a hacer daño Te voy a controlar, pero No quiero Lo siento, Cole Lo siento, Cole Odio tener que hacer esto No, no debes Pero bueno Yo estoy con ellos, ¿eh? Que no debería salir Creo que esto es después O antes de lo de la fiesta Pero No saldría Ya es tarde para volver atrás Yo no saldría Pero no puedo usar a Aiden Porque Aiden está controlando a Cole Entonces no puede salirse de ahí Lo siento, ¿no puedo devolverte ahora o no? No puedo Es muy de noche, ¿no? No está saliendo en la tarde o algo así O en la mañana Es de noche Muy de noche Estos adolescentes de ahora Hola, Cole ¿Jody? Un poco tarde para salir, ¿no? Eres fresco Aparte de mí Que quieren que la descubra Y que no salga Muy bien Adelante Haré de cuenta que no te vi ¿Qué pasa, Cole? ¿No quieres hablar? ¡Qué majo! ¿Y puede hablar? ¿Puede ser que hable? Eeeh Evide Evade Evide Evade Que no habla porque se va a dar cuenta, ¿no? Es que no sé si Aiden puede... Habla Habla como zombie Ya valimos Creo que es Un virus O algo así Sí Es Más de Más de lo que Obtuve de él en todo El día Yo Ojalá no sea contagioso, amigo Deberías estar en cama Si me preguntas ¿Qué increíble? ¿Lo engañó? ¿Cómo? Podría hacer que me descubran Al menos no hay que buscar el auto de Cole Hay cámaras en todas partes Mejor me voy rápido de aquí ¿Qué? Ah, ¿yo tengo qué? ¿Qué es este? ¿Pero yo conduzco? Hoy conduce Ah, ahí está Ahora sube al auto Y arranca Tengo que se comunicar con la mente Su Pero no hay tanto de... O sea... Se conduce ¿Eiden sabe conducir? Diablos Es decir Aún me observan Salir ¿Dónde no me observan? ¿El maletero? Pero no me están viendo Que me estoy por meter Al maletero No es mejor Solo que arranque No es el escape Más glamoroso Pero... Funcionará ¿En serio no me vieron Entrar? Vamos Aiden Intenta no llamar la atención ¿Sí? A ver Con eso no me pueden ver Seguro Bueno, estoy aquí No me ven Si me ven Seguramente llamaban a Nathan O algo peor Le mueran Todo el equipo De seguridad ¿Dónde estamos? ¿A dónde va esta niña? Esto no es un boliche Una disco Una discoteca Ni nada Sí Esto va a estar bien normal Al bosque Y encima se va Se va Aiden Voy a llevarlo yo al bosque No puedo llevarlo A su auto Espero que esté bien Porque ¿No había zona de osos? ¿Puedo ver? No puedo Al menos no tan lejos No puedo Esas no son las chicas No llegaron aún Esperemos O nos vamos Porque Cole Está solo No puedo Dile que no es una buena idea Aiden Dile Si Nos va a matar Mejor que valga la pena ¿Qué dices niño? Yo de vuelta y me voy Tampoco le gusta la idea Aiden No esperaremos No Nos vamos No esperaremos Rayos La niña esta Bueno A ver ¿Dónde esperamos? ¿Qué edad tienes niña? 21 Sí Claro Solo quiero Mira Como no nos cree ¿Dónde está el número 3? En el medio de la nada Entiendo Porque no hay Ningún Sitio Bueno Podemos irnos Podemos irnos En este sitio De mala muerte Las chicas ni siquiera van a venir Me van a dejar plantadas Como las Brujas Que seguramente Que son Aquí Ey ¿Qué estará haciendo ella Aquí sola? No lo sé Quizá está buscando compañía Me voy ¿Los cerdos estos? Mierda ¿Sabes qué? Creo que me divertiré Con esa perra Me voy Me voy Solo habla Sel Termina tu cerveza Ey No me digas Que ella no logra Hacerte calentar ¿Eh? What the fuck? Se lo busca Pero el martillo es este Sí Bien Seguro te preguntas ¿Qué hace aquí? Tarde a la noche ¿Puedo reventarle Salgo? Como Aiden Mierda Mierda Mira ese pedazo de culo Amigo Hijos de su madre Qué sueño Es algo bonita también Vamos Ya basta Qué asco Qué asco Vete 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 Que algo malo pase Ella me escucha Escucha lo que Lo que hago con Irse Vete ya Vete ya No me gustan estos tipos No me gustan nada Espero que ella escuche Lo que escucha Aiden Eso es Vete O sea vaya ¿Sabes lo peligroso Que fue para Cole Y para ti? Cielo Jodie ¿No te acuerdas Del cumpleaños De Kirsten? ¿Sabes lo que puede Pasar con Aiden? ¿No? Fue después De la fiesta Pero estoy a salvo Había unos tipos Muy extraños Y me escapé Al tiempo A ver Es que Nathan Se preocupa Solo Intento Protegerte Ven Se preocupa Lo siento Solo Quería salir Y ser como el resto Por una vez Lo sé Jodie Lo sé No Qué bonito Derrotar Los atacantes Esto no lo Camino No he jugado Te escondiste Y escapaste Del Opa 37% 16% Te fuiste del bar Temprano 10 y 10% Solamente Se quedan en el bar Pero ahora chicas No llegan ¿No? 9% Espíaste A los clientes Sejaron 19% Es que Cuando llega a un sitio Primero espío con Aiden A ver si algo le va a pasar A Jodie 20% Eludiste Al guardia De la entrada El 10% No lo logra Al menos lo que les dije Podríamos hacer que nos Atrapen Bien Sola Pintado capítulo triste A ver Volvieron No sé cómo decir esto Jodie Así que solo lo diré Ah Esos cuando me dejan ¿No? A tu madre y a mí Nos transfirieron Debemos dejar la base Queremos llevarte con nosotros Pero creemos Todos creen Que sería mejor Que te quedaras aquí Profesor Dawkins Que mentira Que mentira Es mentira Una mentira asquerosa Creo que es lo mejor Y aquí solo tengo la perspectiva de Aiden No puedo ver La de ella Púdrete Debí quemar tu computadora La madre sí que me da pena Ya no pueden ni despedirse De todo lo desnutricio que debe estar Sé valiente Sé que esto es difícil Pero todo saldrá bien Hay que irse Susan Dame un minuto Philip Suficiente Vamos Puedo fingarme ¿Con qué quieres dejarlo? Es solo tu culpa Ya ¿Por qué soy tan buena? Vete ya Antes de que me arrepienta Largo Solo por ella Solo por la madre No lo maté Sé cómo te sientes Pero hiciste lo correcto No sé No sé Necesitan Al menos Lo asusté un poco ¿Qué capítulo tan cortito? No sé No sé No sé No sé 67% Asfixiado Está el padre De Jody A mí no lo he jugado Lo que supongo Es dejarlo ir O matarlo Tal vez No bajo A ver Después de un capítulo Un capítulo corto Suelen venir Un capítulo largo Mira Estoy muy cansada Y sedienta Y no tengo idea De dónde estamos Así que sé bueno Y no me compliques ¿Quieres? En el desierto ¿Qué hacemos En el desierto? En el desierto ¿Qué era eso? Para hacer dedo Era obvio No iban a hacer caso Continuamos Ah, mira Hay una casita ahí Todo va a estar bien En medio de la nada Con mucha sed Todo es un desastre Pero va a estar bien La casa, niña, no la casa Hay gente Está bien ahí No hay por qué estar nervioso ¿Puedo ver quién hay ahí dentro? No puedo No puedo ver mucho Son los corrales ¿Puedo tocar la puerta? Tenía lo más lógico Primero tocar la puerta de la casa No, ir directamente a los corrales Oh, hola ¿Mismo? ¿Mismo? Sí, sí, eso es lo que dice Le caso Gracias Gracias ¿Cómo te llamas? ¿Tiene Joe? Eso Soy Paul ¿No? Paul Mis hijos, Corey y Jay Mi madre, Shimasani Me gusta No te sorprendas No te sorprendas si no responde Ella no ha hablado en años Estábamos por cenar ¿Quieres acompañarnos? Sí Sí, gracias ¿Quién sabe ese cuánto Que no come Joe? Siéntate Unas patatuelas Un poquito de carne Ahí con la salsa Y una Mazurca ¿Señora? ¿Sucede algo? ¿Ella puede ver ahí De nuevo algo así? Un poquito de bebida ¿Puedo hablarles? Come, come Porque hace mucho Que no come seguro También beberá Hace mucho Que no habrá Ni tomado agua Porque decía Que tenía mucho sed No veo muchos turistas Por aquí ¿A dónde ibas? Sincero Solo Me muevo De vez en cuando Creo que sí Sigo viajando Sabré Hacia dónde Me dirijo ¿Cómo estás? Pumketo Muchas gracias Por venir ¿Cómo te encuentras? Que tengas Un bonito día Estás ocupado Ahora A ver Navajos Ustedes son Navajos ¿No? Somos Diné Es la gente En navajo Así nos definimos Ok Bien Bien ¿Están solos? Este es El primer rancho Que veo En millas Solíamos ser más Muchos fueron A la ciudad La vida es dura Aquí Me imagino En el medio Del desierto Tiene que ser fácil ¿Tú Crías caballos? Sí Mustangs También tenemos Algunos churros ¿Churros? Ovejas Vendemos Ulan Y leche No es mucho Pero Podemos vivir Bien Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se volvió Todo tan tenso De repente? También estás Avanzando Es Tremendo juego Me está gustando Mucho Es Es Pongueta Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué hay allá afuera? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué taparon todo? ¿Por qué los caballos Suenan así? No puedo salir No me dejo ¿Cómo se llamó Este? ¿J? ¿Él no me dice nada? Esta habitación No está vacía Aquí está el hermano Está muy nervioso El que le gusta El béisbol Está caminando De aquí para allá Está Nerviosísimo Mira las ventanas Está tapado No puedo salir Tampoco Está aquí Ahí está La abuela ¿El padre aquí? No Aquí está la abuela ¿El padre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate aquí No importa Lo que pase ¿Qué pasa? ¿Quieres vivir? Cierra la puerta Y no salgas hasta mañana ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué pasa? Cierra la puerta Cierra la puerta No puedo ver nada Pero yo Voy a hacerles caso Lo sé Es un lugar muy extraño No temas Mañana estaremos lejos de aquí Descansa, Aiden ¿Un sueño? Quédate aquí No importa qué pase ¿Y eso? ¿No? ¿Estoy haciendo de noche? No puedo dormir, ¿no? No puedo volver a dormir Pues vamos a... Vamos a cambiarnos Quizás No puedo ponerme la ropa Puedo salir así El perro está muy... El perro está muy asustado El perro está muy asustado ¿Encerrar? ¿Aiden? 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 Intenta abrir esa puerta A ver las habitaciones Está muy asustado este Este... Uy Este tampoco está durmiendo ¿Qué no debería estar? Aquí está el padre También Todos están meditando Ninguno está durmiendo Ninguno está durmiendo El pobre perro Está muy asustado Como es Del abismo Cuidado El pobre perro I Ver El que máig satisca Uy No sé No sé Si es buena idea Salir ¿Qué haces aquí? Dije que te quedes en tu cuarto ¿Qué diablos fue eso? Ve a dormir Puedes irte mañana ¿Qué es eso? ¿Quién era? ¿Ese era en el sueño? Es el coco, ¿no? Hola, Damny ¿Cómo estás? Bienvenido Es el foro Súper, súper bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es el coco Es el mismo Y el del sueño Pero nadie me explica nada aquí Otro espíritu Entiendo los efectos de no dormir Uy, ¿por qué no dormiste? Escuela, estudio, trabajo Súper, súper bienvenido Muchísimas gracias por el foro También Se aprecia un montón ¿Alguien? ¿Alguien habla de algo? No estarán, ¿no? No estarán trabajando Afuera Yo estoy desayunando Aquí Uy, qué mareo Salimos Ventana Por gusto Oh Jugando algún juego, quizás Algún vicio Aquí ya no hay nadie ¿Estabas exhausta? Sí Pedí que te dejaran dormir Gracias Qué amable Necesitaba Hice café ¿Te gustaría un cafecito? ¿Puedo? Gracias No puedo sentarme más Hacia allá Puedo hablarle Puedo decirle Que es por lo de noche Puedo preguntarle algo No, ella no toma el café Perdido Me iré ahora Gracias No Pregúntale ¿Qué rayos está pasando aquí? Hay mucho por hacer en la granja Si quieres puedes quedarte unos días Y ayudar No, viene a alguien de votar Uy, una betuba No podría apagarte Pero Tendrás un techo Comida en la mesa ¿Qué piensas? Qué bueno, qué bueno Que lo pasaron bien Sí me gusta Sí Me gusta, sí Sí ¿Por qué no? Bien Hay ropa de trabajo En el cuarto de Cory Me ayuda a la de Cory Te veo afuera Pero es muy bonito el señor Es muy amable Mira Sé la ropa del U ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Muy bien Me será un gusto ayudar Gracias el hombre Sí, es muy amable Muy bonito Vamos a llevar el agua Hacia allá Lo mínimo que podíamos hacer Nos salvaron de morir Deshidratados Y Con hambre seguramente ¿Ok? Vamos a ayudarle Y ¿Te quedas un tiempo? Así parece Genial Digo Es Bueno tener ayuda El menor también es muy amable El De ahí este es un poco Un poquito borde ¿Cómo dejó el agua? Aquí No, es de este lado Ah, ya Gracias ¿Puedes traer algo De heno del establo? Sí Sí, sí, sí No Hay Pero problema Está la señora Podemos saludarla también En pauso Hola El perrito ¿Quién echa muy arte? Mi nombre es Jodie El menor no creo Parece muy amable Bien Majo Es hermosa La has hecho tú sola Mira cómo se sobra Para el calor Qué bonito detalle ¿Puedo...? ¿Puedo jugar con el perrito? No puedo No No Triste Vale señora Pues de momento no ha hablado Pero algo Algo le pasa Algo pasa aquí Algo muy extraño Arriba Aiden ¿Me los bajas? Vamos Tranquilo Tranquilo Aiden Solo un fardo No todo el maldito Almiar Perdón, perdón No quería ayudar ¿Qué pasa si no quieres descansar? Pero algo pasó ¿Por qué no habla ¿Por qué no habla? ¿Ey? ¿Comes? Sí Primero esto Sí Primero el trabajo Luego Luego comemos Eh, puedo espiarlos Espérate Ahora que lo pienso Puedo ver que Dicen algo de mí No, eh Estoy lejos No, no dice nada Déjalo por ahí Gracias, Jodie No es nada Hora de comer Ve con los muchachos Si tienes hambre ¿Vienes? Después Aún tengo trabajo Bien Después Nos vemos Oh, majo el señor ¿Pero puedo ayudarle? Ahora que lo pienso Tiene trabajo ¿Puedo ayudarle A hacer el trabajo Y que termine rápido? ¿Me dan esa opción O no me dejan? No me parece No, me parece que no me dejan No, no me dejan No, no me dejan Bueno Yo quería ayudarle Tengo botón ¿Vale a correr? ¿O no? No, no mucho Rancho Hay mucho trabajo Que hacer en el rancho Sí ¿Sí? Jay cuida los caballos Yo cuido los churros Y mi papá se encarga De todos los demás ¿Es la señora? ¿Verdad que tu abuela No ha hablado En años? Sí Mi padre dijo Que no ha hablado Desde la muerte De mi bisabuela Como hace Treinta años Guau El tiempo Cuando abrí la puerta La otra noche Vi algo allí Estoy segura De que había alguien ¿Qué era eso? No sé de qué hablas No, no te hagas el tonto No te hagas el tonoto Vi unas ovejas muertas Aunque fue lo que le sucedió La tormenta Salieron del corral Y se ahogaron en la arena Siempre hace tantas preguntas ¿Qué mentira? Tenían un tajo En el cuerpo Cuando hay algo Que no entiendo ¿Sí? Sí ¿Qué tal si yo te hago preguntas a ti? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿No te gustaría, no? No, no tendría problema De responder Le evadiría, pero Y no hagas más preguntas Con permiso Debo trabajar ¿Qué oculta? No te preocupes Es bueno cuando lo conoces Supongo Bien Supongo que mejor vuelvo O Apá se enojará Nos vemos Me gusta ese tonito Que le pusieron Esos pequeños modismos Viene Joe Jody ¿Dónde fueron estos? No puedo hablar con la señora ¿Por qué no habla? Están aquí con los caballos Veamos ¿Qué hace Jay? ¿Puedo intentarlo? Uy, sí Van a ver Como domo bestias No Adelante Te llama Ashki Ashki Lindo nombre Vamos a ganarnos A Jay Hola Ashki No te asustes Solo me acercaré ¿Sí? No hay de Esto es entre él Y yo Lo que digas Mío reina ¿Ves Ashki? No es tan malo ¿No? Admítelo Te agrado Que lo controle ¿O quiere intentarlo ella? Bueno Llévalo al recinto Ok Aunque así se siente Un fantasma yendo caballo O espíritu Hecho ¿Cómo lo hiciste? Todos tenemos secretos ¿No? Quizás te juzgué Muy malo No se juzgue Si quieres ducharte Detrás del granero Damas primero De acuerdo Aquí no ¿Dónde está el bidón de agua? Sí, sí, sí Esto es No se juzgui Escuché un su-su-sur-ro. ¿Cómo? Ahí está el espíritu. Es que una ya no tiene privacidad ni en la ducha. ¿Qué dice? Oye, no. ¿Y entonces el tipo se escapa? ¿Y saben qué? Nunca se lo volvió a ver. Hola, Reggie. ¿Cómo estás? Otra vez lo de la noche. Escuchan los tambores esto. Tengo que llegar al fondo de esto. Voy a ayudarlos. Me cae muy bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay que asegurar la casa? Ve a tu cuarto, Jodie. Y no salgas. No importa lo que pase. Tengo que llegar a un fondo de esto. Hola, Reggie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Dios, los cielos, Paul. ¿Qué está pasando aquí? Solo ve a tu cuarto. No hay nada que hacer. No puedo salir. Agotado. Acabo de llegar a casa. Bienvenido, Reggie. Espero que ahora puedas descansar. ¿Y si salgo otra vez? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué no hay que salir? Tienes ese espíritu. Permíteme usar a Aiden. Sí, ¿eh? Un poco sí. ¡Wow! ¿Y esa tormenta? ¿De arena? Es muy peligroso. Es que no sé para qué lado tengo que ir. No sé qué hay exactamente. Bueno, hacia aquí no es. Hacia adelante. Este juego me haría un poco, sí. Un poco en la cámara. ¿What? Son muchos espíritus. Muchos más de los que creía. ¿Por qué golpean la casa? Y ellos mataron a los animales también. ¡Oh, mierda! Voy arriba. Voy abajo. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué esto de repente es...? ¿Cómo se llama el jugo de este? Corre, corre ¡No! ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? 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 hacer nada. No se puede contra un espíritu. No hay espíritus en este mundo. Si él está aquí es por algo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas aquí? Somos amigos, ¿no? Ahora voy a poner el pie en el estribo y subir, ¿sí? Con el tormento de la arena y esa ya con los ojos tan abiertos, es cierto. Muy bien. Avanzamos así. Vamos con Jay, ¿no? Mínimo comes un kilo de tierra, como mínimo. Tierra hasta presionar. Para acelerar. Vamos con Jay, puedo saltar. No puedo. No puedo sacar. Aiden, síguelo. Quizás él nos dice qué pasa. Estoy diciendo que nuestro mundo tiene giroscopio. Sí, revelaciones. ¿Dónde me lleva? Es un montaño. Me sigo. Mira, sé que no quieres hablar de eso. Pero necesito saber qué pasó anoche. Tu padre conocía el espíritu. No es la primera vez que viene, ¿no? Y Aidsou siempre estuvo aquí. Viene por la noche y roba almas. Los ancianos dicen que es... La llevó su bisabuela, ¿eh? Una maldición que paga a la tribu por vivir en estas tierras. ¿Y a pesar de esto? ¿Tu padre nunca... ¿Nunca pensó en irse? No. Para él... El espíritu es... Parte de la tierra. Es como rocas y arena del desierto. Algo que no puedes cambiar y tienes que aceptar. Es mi turno de hacerle preguntas. Dispara. ¿Qué haces realmente en medio del desierto? Parece que estuvieras huyendo de algo. Creo que... Trato de olvidar. A empezar de nuevo. Quizás solo... Huya de mí misma. Bueno, una verdad... Un poquito medias. Está bien. Verdad. A ver, ellos sí creen en espíritus. Puede ser que me crea. Me entiendan. Yo... No sé si podrás hacer mucho. No hay agua en el rancho, algo anda mal con el pozo. Echaré un vistazo de regreso. Puedo ir a ver si quieres. No sé si podrás hacer mucho. Haré lo que pueda. Dime dónde está. Está por allí. Hay un molino. No encontrarás. Bien. Te veo después en el rancho. Sí. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos. Vámonos. Vamos a acelerar. Aquí está algo lejos. Y ese sitio que aparece en la cueva es un poco sospechoso. Quizás también lo inspeccionamos un poco. Acá está lo del agua. Yo quería ir más atrás. Está dorado. Aiden. Buen trabajo, Aiden. La bomba está funcionando. Ay. Ya, qué susto. La música. Ya, qué pasa. ¿Qué me guía o qué? ¿Qué se me parece ese espíritu? ¿Y esto? No. 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 No, no, no. ¿Qué hay aquí? No puedo ver esta olla, ¿no? No, no puedo. ¿Pero qué? Una alucinación. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Lo mismo que escribir la ducha. Un recuerdo. Ajá. Un recuerdo. Un recuerdo. Se los dije Después de un capítulo corto Y en un capítulo largo Vaya que este capítulo es largo Pero muy interesante Ahí está el secreto ¿Por qué llegué hasta aquí? ¿Por qué llegué hasta aquí? Espíritus Eso mismo Ahí hay otras cosas ¿Puede ser? Mira aquí ¿Por qué llega? ¿Por qué? No El árbol bifurcado Debo encontrarlo No hay nada más A ver Nada muy oculto Algo secreto Algo extra No parece No, parece que ya vimos todo Ajá Ah, mira, aquí Y algo más Esto baja Baja Ahí ¿Y si quieres controlar esto? Ahora Otro recuerdo más Ok Ya estaría todo Al árbol Mira Aquí hay algo Los asesinó La entidad ¿Quién es ese? Usaban máscaras de ritual ¿Pantánsimas disfrazados? ¿Por qué? Cuidado Gracias Ah, le estoy marcando Las pistas Muchas gracias Chomi Que vaya bien Muchas gracias Sí, nos estamos Divertiendo mucho Con el juego Sí, después de jugar El Detroit Tenía que seguir este Este no tiene talismán Bebé La manta Es la manta De la abuela El quinto El quinto Ayuda, Aiden Tengo que ver ¿Qué pasó? Sí, misera Ayuda Pasó todo muy rápido No lo comprendí Todo es muy confuso Como si algo faltara Le mostraré el talismán a Paul Quizá él separe Dijo que eran cinco ¿No? Hay algo más ¿Qué pasó? Si vengo aquí Hay Tres marcas No hay nada más ¿Puedo encontrarlos? No me dejaron No hay nada más No hay nada más En el árbol Esta marca Esta marca Puede ser importante Cuidado Hay que Recordarla Por si acaso Ok Recordemos esto Es como una persona Estirada Ya Creo que no hay nada más Pues vamos Le mostramos esto A Paul Tengo que mirar mucho por aquí No hay nada más Secreto Secreto Nada más que tengo que ver No me aparece No me puedo alejar mucho más No Nada más Volvieron Volvieron Vámonos Corre Corre Pero corre Trota No hice lo del agua Bueno a ver Lo liberé Aunque sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Uno aquí en plena luz Intentamos ir a la casa Pero pa Eden ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arranca Arranca Madica Sea No arranca Jay No arranca La entidad está volviendo Debemos ir a la casa No creo que eso ayude No podemos hacer otra cosa Mi padre te dijo No se puede contra él Ella tiene miedo Ayer Vamos Eden puede Puede curarlo ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo siento No No Eden Es mi culpa Cúralo Recibi Viejas memorias Nunca debí haber venido Mi presencia Nunca hace bien No digas eso Porecita Eden Cúralo Eso 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 Que no lo veo Ahora Por favor, por favor Depende de ti ¿Qué sirve? No puedo ayudarlo más Va a resistir, va a resistir Es fuerte Vámonos Continuamos Sí, está bien, está bien Va a recuperarse, vamos Hablemos con la señora Puedo, espera, ¿puedo topear la ventana? Ayudar un poco No, no puedo Vamos con ella Vamos con ella a contarle ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? Esta manta La manta del bebé Es la que cubría el bebé Mi madre me la dio Habló Como su madre a ella Ella también me dio esto El quinto talismo A ver El último recuerdo Aquí comenzó Necesito mirar con atención Recordar cada detalle Bien Uno en cada esquina El símbolo de la persona Abrieron un portal También Y salieron las entidades malas Ok, ok Sabemos cómo vencer Tus ancestros Convocaron a Yei Tzu aquí Estaban perdidos Llenos de odio hacia los blancos Lo convocaron Para matar enemigos Y obtener venganza Pero se les volvió en contra Estaba sediento Sediento de sangre Yei Tzu Volvió Vino a tomar nuestras vidas Tus ancestros Son los guardianes Que protegen la casa ¿No? Saben que se equivocaron Y volvieron Para protegernos Del mal Que liberaron Los de la máscara Y el de la máscara Peleaban contra La entidad Si trajeron a esta entidad Aquí Tiene que haber una forma De regresarlo a su mundo Usaron un ritual Para abrir el pasaje Todavía recuerdo El conjuro Pero se perdió El ritual En el pasado Yo vi Vi el ritual En mi visión Yo lo prepararé Y tú ayudarás Con el conjuro Rápido Ahí viene Si Vamos Un fuego Debo hacer un fuego En el frente De la casa Vamos Bien Algo para encender el fuego Y gasolina Vamos Rápido niños Rápido Eso Eso Jodie Jodie ¿Qué demonios? ¡Orí en mi! ¡Sé lo que hago! ¡Debemos entrar! ¡Mire la tormenta! ¡Ya déjala, Jerry! ¿Llevas a Ali? ¿Tú ¿Tú puedes hablar? ¡Un palo, Jodie! ¡Un palo para dibujar los símbolos! Vamos Sí, señora Este En cada esquina Y ahora Y ahora uno En cada esquina Ahora cada uno Debe estar Junto a un talismán Debe haber Un alma Vinculada Con cada uno Falta uno Somos solo cuatro Y cinco talismanes Necesitamos Una quinta alma Para el ritual Es una locura, Jodie Todos moriremos Y no vamos adentro Ahora Yo Mierda Mierda Necesitamos más alma Estoy Yo aquí estoy Eso es Tenemos cinco almas ¿Qué pasa? Ni recita con Kuro Ahora Sí Sí, me estoy Haciendo ¿Qué pasa? Ahí viene Nos están ayudando Muy feo Sí Vete Entra ahí Este ya Vamos, vamos Vamos Sí No está todo No, no, no Todo salió bien Espero que estén todos bien Espero que el padre Esté bien Espero que la abuelita Esté bien ¿Por qué se viene? Por favor No ¿Pero qué pasó? No Hice algo mal ¿Verdad? ¿Había una forma de salvarla? Por favor Díganme que sí Es tierra Sagrada ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Rapido? Tenía que mijalarla más, ¿no? Con Aiden Seguro Seguro No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estos son los huesos de tus ancestros. Seguro que hubiesen querido estar enterrados cerca de su gente. Qué triste. Seguro que hubiesen. No, no podía salvarla. No, no podía salvarla. No, no podía salvarla. Quiero mostrarme algo. 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 De la moto Me perdí eso Supongo que no me estuve Lo suficiente Es un sitio Bastante grande Y Aiden Exploró la casa 68% Muchos ánimos Tarillo Poco a poco Intenta Relajarte Despejar la mente Y encontrar La respuesta Que necesitas Con tiempo Separación Siguiente capítulo Capítulo bastante largo Este capítulo fácil Fue una hora Volvemos con El tanico Grabando Ahora Concéntrate Jodie Dime si sientes Algo en particular En alguno de estos objetos Ok Puedes ver algo Aiden Déjame ver Gracias pa Es muy lindo Ábrelo Oh Regalo de la hija Justo Justo el regalo De la hija Que buena elección Dile lo que viste Es Nathan Habla Vi a una niña Era su caja musical Laura El duende verde Sí, es él Es él Es todo épico La historia No, no Ese es Ryan Regresaré en un momento Pero en todos Objetos de la hija No puedo usar más No podía llamar a Aiden Tampoco Ahora sí A ver qué dicen Escuche Nunca Pude decirle nada Necesito tiempo No Profesor Dawkins Ella tiene que acompañarme Hoy Tengo órdenes Dios Es solo una niña Mi asistente y yo Somos su única familia No tiene idea De lo que hay afuera Mire Yo lo entiendo Sí, en serio Pero órdenes Son órdenes, ¿no? ¿Me la traerá usted O tengo que ir a buscarla? Oh, pobrecito No quiero ir con este poco Jody ¿Podrías venir, por favor? ¿Qué está pasando, Nathan? ¿Te ves enojado? Jody Él es Ryan Clayton De la CIA La agencia La agencia quiere que te unas Al programa de escuela militar En Camp Perry Ryan cuidará de ti Desde ahora Tienes que ir con él, Jody Hoy ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? Esta unidad Pertenece a la CIA Han estado siguiendo tu caso Desde que llegaste Saben lo que tú y Aiden Pueden hacer Por favor ¿Soy un juguete? ¿Un tipo de sujeto de prueba? ¿Te detuviste a pensar Que es lo que yo quiero? Jody, lo sé Sé que es difícil Pero debes comprender Esta es Una gran oportunidad Puedes decirle a la CIA Que se pudra Porque yo no me voy de aquí Sí, eso Eso para ti Cielo, señorita Holmes Me importa un carajo Su patética rebeldía adolescente ¿Sí? Puede despotricar Todo lo que quiera Pero cierre la boca Y haga lo que le digo Cállate Oh, no, no Amigo, no Nadie toca a mi niña Nadie toca a Jody Jody Por favor Hazlo por mí No, no me pidas eso, Nathan Iré por mis cosas Solo lo esencial Tenemos lo necesario En Camp Perry Puedo desarrollar No, mi niña Voy a dejar un recuerdo Aquí No puedo evitarlo, ¿no? No puedo De ninguna forma Que rompa todo Va a ir igual Esa cámara también No puedo matar a Ryan Puedo matar No puedo No iba a hacer, ¿eh? Va a irse igual Aunque no quiera Me falta, la foto Lleva Lleva Fresco ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No estoy llorando Me lo juro El muñeco, el muñeco Qué bueno Qué bueno resco Me alegro No, 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 no Llévatelo Llévatelo Qué bueno resco Llévatelo 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 ¿Por qué llora? Yo también estoy llorando Porque tiene que irse Con un bobo Que se llama Ryan Y tiene que llevarla a la CIA Y va a alejarla De Nathan y Cole Que son un amor Los dos Y no quiere Y nada más Sí, eso corta el padre Sí, sí Los mentirosos Estos que te dejaron También Aunque la madre Era buena No, no, no Otro juego de tener depresión Depresión, sí Depresión en la que me queda Depresión en la que me queda Después de este momento No me queda Nada más Eh, aquí hay algo El dibujo Llévatelo Porque es De Aiden Algo más No tengo nada aquí No Creo que está todo No 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 Descuida. Seguro estarás bien. Cielos. Te voy a extrañar mucho, princesa. Iré a verte en cuanto pueda. No te defraudaré. Lo sabes, ¿no? Siempre estaré a tu lado. Cielo. No sé lo que dijiste. Eso no me asusta. Cuando estoy llorando, no me asusta. Segundo día consecutivo que me hace llorar en este juego. ¿Qué pasa? Espeaste a Clayton y a... Y a... Y al ton de verde. 62%. 81%. Le contaste lo que viste. Mira. Es que todos somos sinceros con... Con Clayton y todo bueno. 83% amenazaste a Clayton. Es que es tremendo bobo. La cena. Hola, Galat. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es que ya... Somos más grandes. ¿Sí? ¿Qué? Jody. Hola, soy Ryan. ¿Qué? Ryan. Hablando del bobo. No sabía si te llegó mi email. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué email? El que te envié hace tres días. ¿Sabes? No he tenido problemas con mi computadora. Dime qué es lo que decía el email. Ese fue... Faden. Mi ídolo. Me representa. Mira, cómo no le quiere. Dios. Dios, lo siento tanto. Yo... Sí, pero ¿por qué no vienes a... A cenar aquí esta noche? ¿Qué? No. No, no, no. De todos modos querías conocer mi departamento, así que... Seguro, pero... Cerca de las ocho. ¿Por qué se lleva bien con este? Yo estoy muy molesto. Como espíritu protector, me rehúso a esto. No querías que viera a Ryan. No. ¿Cómo que tú si quieres? Esta no es tu decisión, Aiden. Puedo hacer lo que quiera. ¿Ah, sí? Pues que venga y se lo va a pasar muy bien. Al demonio. Al demonio. No vamos a empezar de nuevo. No soy tuya, Aiden. Puedo tener una relación con quien yo lo desee. Es mi vida. Sí, no me pongo eso, pero nos separó de Cole y Nathan. ¿Sabes? Creo que Ryan es genial. Él es encantador, inteligente, gracioso. Y creo que me estoy enamorando. ¿Qué? ¿Por qué? Muy bien. Son las siete. Tengo una hora para hacer la cena. Ordenar y verme bien. La ropa no tiene que ponerse. A ver, eso es peor para lo de Ryan y tal. Pero no le vamos a hacer fácil esto. La puedo usar. Sí, eso. Sí, así es como se organiza. Definitivamente, si organizamos la casa. Sí. Sí. La esta para levantarme ya. Ya. Ya, está pronta levantarme ya. Está todo hecho un asco No, no, no ¿Me puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo en alguna parte? Aquí que vea todo No, parece que no puedo Bonito, ¿eh? Bonito el departamento Supongo que se lo dio la silla ¿Y si come basura? Yo creo que le gustaría Un poquito de basura ¿Dónde está la cocina? Aquí No, ya déjalo Debe haber algo que pueda hacer En una hora Con lo que hay en el refrigerador Carne asiática Digo, se ve bien Y no es muy complicada Pollo al curry Con verduras al horno Tardará un poco en el horno Pero ¿Se puede hacer? Entrega de pizza Bueno, no No es muy gourmet Pero Sin cocinar Sin líos Digo Sería una opción Pollo Porque me va a tardar mucho Sí, pollo al curry Con algo de sabor campestre Seguro que le encantará Siempre que no logre arruinarlo Vamos a arruinar Digo Vamos a hacerlo bien Wow No le gusta No le gusta la idea Gracias Aida Bueno Le ayudo un poco ¿Qué detalle? Le hace llorar a la cebolla Sí Bastante bien Esto es para otra cosa ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Primero me tengo que cambiar o algo? De nuevo ¡Rayos! La ropa Está en la puerta El sujeto Tomo un baño Me pongo a bañarme ahora Que espere Sí No No terminé de cocinar Debo apurarme O no comeremos nada Bueno A la cocina No hay que espere Una hora Cuando se haga el pollo ¿Pero qué hago? Sí Dejo esto Acá Tengo que buscar algo ¡Ya voy! Además de mi mano bugueada ¿Qué más hago? No me da ninguna opción O tenía que buscar algo más Tenía que ver la receta Quizás ¿Qué más? No puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo ver la receta Tenía que buscar algo arriba Espero mucho tiempo Entra No creo Hasta que le abra O se va Ojalá Se vaya Pues No sé No me deja elegir nada más No puedo sacar a Aiden Tampoco Corto las cosas Y dejo acá Pero no No puedo hacer nada 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 ¿Se habrá bugueado? Ah Era Aiden ¿Era Aiden bromeando? No llegó Antes Era Aiden Bueno No puedo cocinar No puedo hacer nada más Nueve años Supongo Voy a hacer nada más Eso es bastante gigantesco también sepuló todo allá la ropa nueva chica ah, que no tiene nada aquí ah, está del otro lado ya ese yo descargado, ¿no? ahora esto casual, sexy, elegante casual oh, hey Ryan sí, no sé solo me puse estas cosas viejas porque sí, sí sí, me parece perfecto sí, sí me parece adecuado para una cita vístete sí, solo voy a ser yo digo, no no tiene sentido que me eche encima del tipo sí, sí porque no lo vas a hacer mira, más monísima podría simplemente desistir Aiden sí la cita sigue en pie punto estoy con Aiden estoy con Aiden seguimos cocinando me representa déjalos ahí déjalos ahí déjalos ahí que vean lo ordenados que somos puedo seguir cocinando no puedo pues nada no vamos a comer nada vamos Aiden deja ya de molestar ¿puedo seguir cocinando? cocinando no me lo puedo ¿no? ah, ahora necesitas un banquito porque está chiquita no me representa para nada esto no me importa ah, ahora no me importa no me importa no me importa logramos Sí, échale, tú échale más Échale más Que esté picante O lo que sea eso Tú échale, échale todo Échale todo Le va a encantar a Ryan Me ha dicho que La sazón Sazonemos un poco Ah, ya está Pimienta Pimienta Ponle más Ponle pimienta No es suficiente Me parece que es muy poca Ponle más pimienta Sí, sí, sí Necesita más Ahí está Me lo enseñaron en Masterchef Muchachos Créanme Soy una profesional Un poquito más Ahí Al gusto Le puedo poner Picante Un poquito de sal Ahora Ahí está Y ahora Le ponemos todo Jengibre Ahora también Se me está acabando la batería Así que tengo que despedirme Adiósito 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 Descansa Que te vaya bien Muchas gracias por haberte Pasado por aquí Que tengas una bonita noche Nos vemos Está perfecto Está perfecto Preparado Bien Hora de ir al horno Yo creo que le encantará Quizás se me tirara más pimienta Pero creo que le gustará Ponle el tiempo Que se queme Digo Que se cocine Reyes Llegó el mobo Tenía que Ir a la mesa ¿No? ¿Qué tienen que hacer aquí? Esto Saqué los platos Para servirle Algo más Algo más Está todo No ponés Mantel Ni nada Yo voy a dejar El pollo en el horno Todavía le falta Quiero que Recién lo puse Estará Su buen tiempo Espere Espere Ya voy ¿Qué nos queda? Nos queda pendiente ¿Qué más tenemos? Esto está La mesa Está lista Le pusimos Dos platos locos Y unos cubiertos La ropa Aquí dirá Me parece Perfecto Aiden Compórtate No Esto es importante Para mí Cuento contigo Sí, lo sé Bueno, me da pena Porque es ella Pero Chateau Margot 2001 El de la tienda Dijo que era bueno Yo no bebo Claro, me parece bien Bien De nada Perdón por el desorden Acabo de mudarme De nada No, está bien Se ve habitado Siéntate Iré por la La cosa La cosa que abre vinos Eso La cosa que abre vinos Muchachos ¿Dónde está la cosa Que abre vinos? Mira aquí unas papitas Puedo comerme las papitas Sigue molesto Sigue molesto Siguemos molesto Sí, gracias Aiden Maldita sea Ya tenemos la cosa Que abre vinos La comida sigue en el horno Todavía no está Ni preparada ¿Quieres que le abra? No, no, no Está bien Bien Gracias ¿Por tu apartamento? Por mi departamento No podía romper el vaso No lo podía ¿Y cuándo te mudaste? Uy Ahora sí Vamos a divertirlo ¿Querían un poco de polivacia? Pues no la tienen ¿Qué es de ti donde vives? No Tengo un lugar en las afueras Es pequeño Pero tiene un jardín Y es muy tranquilo ¿Y tú? ¿Creciste aquí? ¿O...? No 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 ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¿Qué más? El horno ¡Ups! Pero se sigue viendo muy bien, ¿eh? Eso no está quemado Eso no está quemado, Aiden Hicimos el trabajo a medias Un poquito ha quemado, ¿no? Un poco de pimienta Creo que no tiene suficiente Pero tiene un poco de pimienta Dejó el horno abierto, ¿eh? No, no, no Esto no se hace No, yo no Creo que los Asustó que yo fuera diferente No nos asustó O me abandonaron ¿Quieres un poco de vino? Ryan ¿Quieres vino? ¿Seguro está todo bien? Sí, todo está bien Es que Aiden Él está un poco nervioso Está bien, la verdad Sí, muy Nervioso, sí Un poco Mucho bien Algo anda mal con Aiden Sí No me quedes bien Un segundo Ya estoy harta de ti Y de tus malas pasiones Así que, ¿por qué no vuelves A ese maldito lugar etéreo De donde viniste Y me dejas seguir con mi vida Vete de aquí ¿Me estás escuchando? ¡Vete de aquí! ¿No es como ¿Está aquí ahora o No se escucha? Sí, los escucho Los veo Y te vigilo Seguro son los platos Debo haber hecho Una pila Muy alta ¿Qué más puedo hacer Para que se vaya? No me cae bien ¿Qué hay de ti? ¿Tienes familia aquí? No No, mis padres A ver, ¿qué dice? Los veo lo menos posible Voy a escucharlo Antes de Tirarle algo ¿Estás ¿Estás casado? ¿A que le cae bien Ryan? ¿Después de lo que nos hizo? ¿Puedes separarnos De Nathan y Cole? Mi ex-mujer y yo Hemos estado separados Por dos años Ex-mujer ¿Estuvo casado encima? No, no, no Esto no es eso No necesito escuchar más Oye Mejor me voy Sí Sí, vete Vete, vete Yuju ¿Qué es eso? Pero vete Sí Ya veremos Conozco Cero y nada Conozco de Ryan No me gusta Así que Va a tener que hacer mucho Para cambiarlo Tienes lo que querías Se ha ido Ahora aquí me tienes Para ti Espero que tengas Una felicidad Del demonio Me duele verla llorar Pero ¿Por qué no Flotas en tu mundito invisible Y me ves llorar No me gusta Ryan Te odio Me oyes De verdad Te odio A ver Ahora soy el uno Uno por ciento Que hizo esto Sí, verdad Sí Camero no descubierto 21% Dejaste el departamento Desordenado 40% No saliste Del departamento Ah, mira Bastante salieron 30% Usa esta Aiden Para que Ryan Se fuera 30% Bueno, tampoco Tampoco 27% Te hiciste Con ropa casual 76% Coincinaste Coincinaste pollo Ok Como pollo O carne De vaca Tanto poquito ¿Eh? A muchos les gustó Ryan Sesión Sesión de noche Sesión de noche Sesión de noche Oh, mira chiquito De nuevo Voy a usar a Aiden Puedo ver que hacen Está rellenando papeles Vieron informes Mientras que la niña está aquí Viendo la televisión Vamos arriba Mirenlo todo feliz Neito, ya te extrañé Sí, ya voy Mirenlo Qué adorable Esto está muy oscuro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Esto es un efecto? No me oscuro esto Como en el garaje Prendrélos Prendrélos Déjame buscarlo Libro Libro Ahí está, Libro No soy yo No soy yo Busca el libro Y nos vamos Nos vamos No soy yo Rápido Toma y vámonos Vámonos Estoy muy muy lento Oh, no No me gusta ¿Otra vez? Eh ¿Quiénes son ellas? Habla Habla con Nathan Habla con Nathan La encontraste Ahora podemos encargarnos Del asunto de los cuentos Para dormir Ay, no No me digan No me digan ¿Qué? Te ves pálida Parece muerta De cansancio Así parece Que son su esposa Ahí Llévala a dormir Sí Sí, espere Nathan Es para ti Nathan Dawkins Oh, no Por favor, no Es eso, ¿verdad? Con ellas Nathan Nathan, ¿qué pasa? Mi esposa Hija, volviendo De la casa No No quiero llorar De nuevo Camión Conducto ebrio Del lado equivocado Murieron No Jodie, es hora de dormir Nathan, quédate aquí Volveré pronto Vamos, Jodie No De juego Me destruyo No 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 Episodio corto Ah Episodio corto Y me destruyo Otra vez Llorando Jamal Sheikh Sharif Uno de los líderes De guerra Más peligrosos El comando Una milicia Muy armada Y la utiliza Para controlar Varios distritos Importantes O sea No está llegando Nuestra ayuda humanitaria Debes encontrar A Jamal Y eliminarlos Cambia su ubicación Dos veces al día La última vez Que lo ubicamos Estaba en el hotel Senaki Que está aquí Ya no debe estar allí Pero es un buen lugar Para empezar a buscarlo Estará sola en esta misión Ya que es Sin involucrarte Con el enemigo Sin refuerzos Identifica Y elimina tu objetivo Y activa el GPS Para que podamos extraerte Debemos sacarte Antes del amanecer No pierdas tiempo Al último soldado Americano Capturado aquí Lo arrastraron Con un jeep No hayamos su cabeza Ni una pierna En un barco de pesca No lo recomiendo Volveré antes De que se den cuenta Que sucedió Cuídate allí Jody No quiero perderte Lo siento Descuida No estaré sola Lo siento Estoy feliz por esa lección Buena suerte Jody Ahora esto se convierte En Metal Gear Oh god Quisiera estar 5 horas Pero Pero me están Legrimiendo mucho Los ojos Así que mañana Sábado Descanso muy bien Mañana Si 5 horitas Y Veamos si podemos Terminarlo Es viernes Mañana Sábado Pero si Mejor voy a descansar Voy a descansar No quisiera No quisiera Pero vamos a dejarlo Por aquí Y ya mañana Mañana Si Vicio de sábado Descansen Muchachos Tengan una Bonita noche Nos vemos Mañana Gracias por Acompañarme Descansen Tengan una Bonita noche Aprovecho Si se van a cenar Buenas noches Si se van a dormir Y Nos vemos Mañana Con más Billón Y El juego De Bandai Descansen Muchachos Tengan una Hermosa noche Un hermoso Inicio de fin de semana Disfruten Del viernes De vicio Porque yo me voy a descansar Que se diviertan mucho Nos vemos Mañana Los quiero Un montón Gracias por Acompañarme Siempre Hasta mañana Chao Chao